Chile, por supuesto agradecido por la fiel sintonía a través de www.radiohoy.cl y les recuerdo que pueden contactarse con nosotros a través del más 569-8728-9606 por supuesto, dale las buenas noches a ustedes los auditores a Pandita, buenas noches Pandita querido William, muchas gracias por estar y bueno, usted ya lo dijo, ya las líneas están abiertas comenten y compartan a través del más 569-87289-606 así es, y por supuesto, como todos los viernes afortunadamente tenemos invitados, tenemos invitados especiales por supuesto y nos acompaña hoy la 11 Cafetería así es, y estoy con Daniel y con Evelyn quienes son los maravillosos que están realizando este emprendimiento buenas noches mis queridos invitados buenas noches William, primeramente muchas gracias por la invitación de verdad que es un honor para nosotros estar aquí en la radio que bueno, que bueno, que bueno súper contentos de estar ya en este tipo de programación que nos incluyan y que nos tomen en cuenta como emprendimiento de verdad que es súper interesante de veras que sí perfecto, que bueno más bien el agradecimiento se los doy yo por tomarse un poco de su tiempo de ese emprendimiento tan exitoso del cual le vamos a hablar un poco más adelante que es, como comenté previamente la 11 Cafetería yo sé que ustedes estarán, aquí falta algo falta alguien y es cierto, como ya muchos lo notaron lamentablemente Rodrigo no nos acompaña este viernes bueno, por cuestiones personales pero no se preocupen no se preocupen el viernes de la semana que viene estará por acá excusándose y indicando por qué no asistió con nosotros de igual manera dando excusas sí, como siempre bueno, por eso le dicen excusado a veces en los pasillos les recuerdo más 56 9 87 28 96 06 esta es nuestra línea de Whatsapp pueden contactarse pueden llamar como ustedes quieran y va a estar el panda súper atento súper activo para por supuesto brindarle la respuesta y no solamente eso sino programar las canciones que ustedes deseen les recuerdo vinilos y cassette especialistas en la música de los 70, 80 y 90 no importa el género llama envía Whatsapp y solicítalos como estamos con la pauta vamos a escuchar vamos a empezar con una buena música un Eurodance específicamente de Eiffel 65 no lo voy a decir en inglés porque son muy malos nos vamos con este temazo llamado Blue que estuvo por supuesto en la película de Iron Man 2 bandita si no me equivoco sí estuvo en la en la banda sonora en la banda sonora cuando están iniciando que va a comenzar todo este todo este este desastre de nuestro caído Iron Man así que ya regresamos por acá por vinilos y cassette nos vamos con Eiffel 65 Blue así es por aquí ya regresamos después de este temazo este Eurodance de Eiffel ¿cómo lo dirían en inglés ustedes? Eiffel Eiffel 69 Eiffel 69 perfecto mira que apoyo que mal o que mal inglés 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 que que vas a decir Eveline perfecto bueno como habíamos conversado antes de escuchar este temazo que puedes escuchar por acá por www.radiohoy.cl tenemos a la 11 cafetería así que nos vamos a conocer a este emprendimiento este maravilloso emprendimiento como pueden visualizar desde que comenzamos el programa la calidad de productos tan maravillosos que ellos pueden ofrecer ojo esto simplemente es una hojita pequeñita del abanico tan inmenso que ellos ofrecen porque una cuestión que estaba conversando con Panda es que la consideración que tienen ellos por supuesto con nosotros no solamente este detalle sino que nos traen esta cuestión para engordar bueno un poco porque todavía estamos en la vida y nos traen este producto tan maravilloso que yo mejor dejo que Eveline o Daniel les explique que son adelante bueno son queques artesanales elaborados de mano propia no tienen leche no tienen mantequilla tienen nueces almendras ideal para estas personas que se cuidan bastante en la hora de tomar la once y bueno lo interesante es que algunos son de verduras y frutas y bueno es una manera divertida y sana de comer verduras por ejemplo el apio o sea quien se puede imaginar un queque de apio y el color super hermoso verde con sus almendras y sus nueces ha gustado muchísimo el de zanahoria innovador porque siempre las abuelas nos hacían los queques de zanahoria y este ha marcado la diferencia por no contener lo que es la leche y la mantequilla también tenemos el de banana que acá le dicen plátano nosotros lo decimos cambur tenemos el de naranja y tenemos el de zapallo o sea son queques que han cautiado bastante a los clientes y siempre los buscan de hecho los hacemos a diario perfecto o sea ustedes dicen que no solamente con el tema de acá arroba cafetería la once si arroba cafetería la once exacto de hecho ya vamos a conversar sobre el tema de las redes sociales donde contactarlos donde los pueden ubicar que esto es súper importante arroba cafetería la once en instagram les puedes presentar este tipo de productos como estaba diciendo Evelyn que rompen paradigmas o sea tú simplemente cuando tú piensas en un queque tú piensas en lo básico ya sea marmoleado o aquellos que van relleno por ejemplo de manjar o con chocolate pero si quieres una opción más sana como dice Evelyn puedes optar por este tipo de productos que realmente son netamente innovadores y realmente en el streaming se ven maravillosos pero aquí en vivo se ven muchísimo muchísimo mejor se los garantizo y más que ver quiero probar pero eso lo vamos a dejar para el otro bloque pandita no te preocupes que ya te estoy viendo saboreándose está creciendo el colmillo acá oye Daniel cuéntame ¿dónde podemos ubicarnos? mira nos pueden ubicar en San Diego 25261 eso está entre Franklin y San Diego hay una galería se llama Galería Franklin perfecto esta galería tiene tres entradas tiene entrada por Franklin tiene entrada por Nathaniel y tiene entrada por San Diego perfecto inmediatamente que entras a la galería a mano derecha te vas a encontrar la cafetería local 52 perfecto ya saben local 52 bien importante además del Instagram también nos puedes encontrar en la página web www.cafelaonce.cl allí también podrás encontrar toda la información y el cómo llegar a la cafetería los productos los contactos los productos pueden observarlo ahí en la página oye maravilloso ya sabes no pandita tienes tarea si no si de hecho ahora en el streaming está apareciendo el Instagram como arroba cafetería de la 11 ahí estamos perfecto mira arroba cafetería de la 11 si lo puedes visualizar indican arepas venezolanas sándwich donas muffin bebidas café en grano té queques artesanales solo en cafetería por supuesto la 11 si bajamos un poquito lo que vendría siendo podríamos ir visualizando lo que son los maravillosos productos indícame por ejemplo aparte de estos queques artesanales que tenemos por acá mira acá tenemos unos productos belgas que son bastante innovadores acá en Chile son unos berlines rellenos de nutella nutella verdadera ajá la de verdad sí entonces apenas lo lo muerdes la nutella sale sola no te creo sí no te creo no te creo y tenemos los mini berlines que es un dulce francés relleno de crema chantilly mondio sí lo mejor William no es utilería ajá son de verdad son de verdad ajá qué maravilloso ustedes tienen que venir otra vez ajá ajá oye mira como estamos visualizando a través del streaming de www.radioid.cl podemos visualizar aquellas personas que han asistido a arroba se ven todos contentos ah no por supuesto mire si ya nosotros con ver acá estamos más que felices estamos visualizando la cuenta de Instagram me refrescan la cuenta de Instagram cafetería la once cafetería la once arroba cafetería la once y triple www.cafelaonce.cl ya saben los invito a visitar no solamente la cuenta de Instagram síganlos también por favor cualquier cosita si se pierdan si no tomaron nota vayan a arroba vinilos y cassette o arroba radio ICL ahí van a contar un post donde aparece la cuenta de la once cafetería así que vayan y síganlos no solamente eso también los invito a su cuenta de Instagram a ver estamos cuando son ya son las 20 con 21 horas vamos a continuar disfrutando un poco más de música de hecho te quiero hacer un comentario acá porque nos cayó un whatsapp al 569-872-89606 nos escribe Jennifer nos dice hola buenas noches un gusto escuchar los panda William excelente música y quiere que la complazcamos con donde estás corazón de Shakira ah buena buen tema buen tema buen tema por supuesto vamos a programarlo y más que programarlo complazcamos de inmediato ¿te parece? maravilloso déjame buscarlo acá acá está Shakira como no te vamos a tener acá mientras tanto les recuerdo más 569-8728-9606 vamos a complazar a Jennifer con donde está corazón de Shakira así es por vinilos y caser ya regresamos regresamos como estamos acá gracias pandita por la por la ayuda porque no quiero no quiero que este gusto que este sabor tan maravilloso pase de verdad es que es maravilloso estamos degustando el queque de apio y como lo estábamos comentando afuera del aire se siente el sabor de forma inmediata de los 450 gramos de apio que aplican en la mezcla totalmente maravilloso exactamente como dice pandita o sea normalmente cuando tú pruebas algo tienes que masticar que las papilas empiecen a hacer tu trabajo pero que va esto no esto es inmediato o sea tú pruebas y no solamente la intensidad del sabor porque no es invasiva o sea es completamente equilibrada es un queque fresco es un queque suave un queque delicioso o sea realmente estoy encantado y voy a ir el próximo no este claro claro que si por allá te esperamos maravilloso Rodrigo tú no estás invitado oye hablando de Rodrigo creo que si quien dijo que no pandita hablando de Rodrigo nos mandó un audio ay carajo pues dicen que la envidia siempre aflora si mata claro espérate mira les voy a tirar el audio que me mandó a mi porque no lo mandó el whatsapp de la radio pero mira dice así hola pandita hola William hola a todos un gran saludo estoy pero full trabajando espero estar la próxima semana con ustedes un abrazo chacho bueno quiso estar igual si si en realidad bueno no te preocupes Rodrigo de verdad oye vos nosotros te prestamos nuestro mayor apoyo nos alegra que no hayas nos alegra que estés que estés bien por allá porque así es más que que para nosotros no de verdad te voy a guardar uno te lo prometo compadre si no vamos el próximo sábado no posiblemente no vamos a ir se lo va a guardar tú crees que dure la once cafetería no creo que le guarde no creo nos vemos en la once cafetería tenemos que ir porque realmente es demasiado delicioso estos productos Daniel me decía que hay una anécdota específica con el queque de zanahoria si fíjate el queque de zanahoria tiene una historia muy particular porque realmente yo nunca sabía hacer nada de la cocina absolutamente nada no sabía cocinar o sea ni una arepa se me quemaba el agua como dicen por ahí hasta el confleza si y me tocó hacerlo me tocó hacerlo me tocó comenzar a cocinar aprender a buscar en youtube y un día mi hermana me dice oye pero por qué no le hace el queque a los niños para tus hijos no que locura yo imagínate no y me daba mucho miedo hacerlo y ella me dice bueno mira aquí tengo una receta tú ves y le hice un par de modificaciones la cocina era un desastre totalmente un desastre hice mi primera queque de zanahoria y mis hijos fascinados 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 con eso y yo bueno todos los fines de semana el mismo queque el mismo queque papá cambia no sé no es que no sé hacer otro no le gusta no le gusta más zanahoria come zanahoria y cuando comenzamos con este este proyecto de la cafetería le digo oye Ebe pero hagamos el de zanahoria yo quiero hacer el de zanahoria a ver qué tal y probamos y efectivamente empezamos con todo este hacer el queque de zanahoria y empezó a gustar muchísimo y ella comienza también claro comenzamos a hacer el resto de los sabores ella comenzó voy a hacer uno de plátanos y siempre tenemos esta competencia sana yo le digo el de zanahoria el de zanahoria y hasta con los mismos clientes cuál es el mejor el de zanahoria prueban el de zanahoria prueban el de zanahoria no hay una clienta que nos dice apio ay Evelyn cuando hagas el de ajo me avisa porque cuando lo hagan lo traen sí porque siempre sacamos un sabor distinto y marca la diferencia imagínate sí no es que es verdad es bastante típico lo que vendría siendo sobre todo el de apio claro el de naranja por ejemplo tenemos acá el de naranja que también se llama los colores de verdad son bastante maravillosos tenemos el de naranja el de banana que también había tenido el privilegio de probarlo pero este de apio realmente captó muchísimo mi atención porque nunca había probado de apio y realmente tú dices apio pero apio es una verdura sí para cocinar es que es raro es raro ya perfecto zanahoria uno lo ha probado que es como más común el de calabaza incluso el de zapallo sí pero apio jamás había escuchado un queque de apio mira realmente el sabor es impresionante está muy 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 bueno y lo mejor estoy seguro que solamente este sabor tan maravilloso lo consigue la once cafetera así es no vayas a otro sitio no es que de repente comienzan a salir otras versiones de queque de apio porque marcan la diferencia pero estamos felices de que nosotros lo como dicen en marketing las buenas ideas se copian sí claro y si empiezan a copiar este tipo de queques sientan su orgulloso y no cabe la menor duda de que lo van a hacer porque realmente es un producto totalmente de calidad y les queda maravilloso y ahí es muy importante William lo que acabas de decir no solo con el tema de copiar sino que y aquí va nuestro otro digamos nexo de negocios que estamos tratando también de impulsar y es de suministrar otras cafeterías con estos queques mira por eso te digo quizás puede que consigan este mismo queque en otras cafeterías porque estamos tratando de expandirnos y poder suministrar ya todos estos queques ya para que otras cafeterías también puedan tenerlo a sus clientes y hoy día tenemos dos cafeterías que ya vendan nuestros queques mira maravilloso o sea fíjense ustedes la preocupación incluso de lo que vendría siendo la once cafetería que es que ellos no no se van a quedar con esto en cual dirección donde se encuentran San Diego 261 local 52 o Nataniel Cox 2060 exacto ellos no van a monopolizar esta delicia en la dirección que les acaban de mencionar sino que también se van a expandir para que ustedes puedan poder degustar este tipo de productos obviamente asumo que a través de sus redes sociales tanto a través de su página web como su cuenta de Instagram van a ir notificando miren pueden probar nuestros productos aquí y allá efectivamente maravilloso maravilloso pandita ya sabes espero que coloquen uno cerca por acá para no ir tan lejos así que por favor el de siempre no pero también tenemos delivery tenemos delivery tenemos delivery trabajamos con plataformas de delivery muy bien y ahí pueden conseguir todos nuestros productos desde un café hasta un queque perfecto o sea desayuno su punto fuerte me habían hecho mención el desayuno bueno obviamente hacen alusión a lo que vendría siendo el nombre del negocio del emprendimiento claro cafetería la 11 efectivamente los desayunos también en la mañana son nuestros fuertes las arepas de mechada pollo omelette también omelette de pollo omelette de mechada el sándwich de marraqueta croissant de hecho el cliente es el que hace el relleno de la marraqueta porque nos dicen ya quiero una marraqueta de y se ponen a pensar de huevos jamón y palta y uno se queda así esa se la hago perfecto ellos son los que escogen ¿de verdad la tienes? sí tal cual de champiñón queso sí ya se la traigo la quiero de palta con queso sí o sea el cliente es el que hace el relleno de la marraqueta en particular aquí otra cuestión que hace que cafetería la 11 marque la diferencia y es que no los obligan a ustedes los clientes los consumidores a adherirse a un menú ustedes le dan una idea mira tengo esto pero si te gusta un desayuno a tu manera nosotros te lo damos nosotros te lo brindamos qué maravilla ya saben vayan a su cuenta de instagram cafetería la 11 página web www café la 11 punto cl perfecto vayan visiten aparecen los productos igualmente igualmente en facebook nos pueden encontrar como cafetería la 11 y si los productos que ya hemos mencionado todos nuestros queques frutos y verduras tenemos los productos belgas también que no lo hemos mencionado pero son muy exquisitos también los berlines rellenos de nutella tenemos un muffin de chocolate con chocolate con el centro derretido fabuloso tienen que probarlo no tenemos debemos probar los invitos a todos por favor vayan a san diego 261 local 52 ya saben oye y si vamos a nombre de vinilos y cassetti de radio que podemos lograr tienen privilegio claro como no te puedes tomar un cortado con una esencia un shot de coco o con un shot de avellana es más están cordialmente invitados ya saben el próximo sábado a desayunar en cafetería a la once son nuestros invitados especiales ya saben oh que maravilla bueno ya saben no me ocupen el sábado estaré acá bueno muchachos este aparte y lo mejor de todo William lo mejor de todo para que no vayas a tener problemas en tu casa puedes llevar a tu esposo mira que quede grabado que quede grabado ella me está viendo escuchaste baby si vas si vas tenemos cita el sábado oye ya que esto obviamente es un programa musical ustedes cuando están haciendo estas maravillas porque esto realmente esto es una maravilla escuchan alguna especie de música en específico algún estilo de música que los inspire a realizar este tipo de productos es este tipo de música que casualmente ustedes tienen acá en la radio de hecho nuestros clientes van a consumir y siempre voltean y dicen oye Evelyn y yo desde la cocina le digo que me encanta esta música suele y le subimos a la música o sea el ambiente se torna tan agradable porque la música es un excelente acompañante para hacer todo todo o sea cocinar reír leer todo ir a compartir ir a tomar un D61 directamente allá en San Diego 261 local 52 ya saben y también no solamente pueden asistir sino también los pueden hacer a través de las plataformas digitales los pueden pueden solicitar cualquiera de estos productos tan maravillosos entre toda la información bueno este vámonos con alguna pausita musical tenemos algo en whatsapp andita más allá de lo que nos había caído nos cayó un comentario de Ildemara nuestra querida Ildemara que siempre nos comenta dice buenas noches saludos buen programa un concurso para la bienvenida de la cafetería la 11 mira mira proponiendo concurso si bueno pero de igual manera recuerda que Daniel hizo la invitación y hay una sorpresa para aquellos que se identifiquen como invitados de vinilogicación por supuesto de www.radio.cl así que el de Mara te invitamos a que vaya que asistas directamente a San Diego 261 local 52 maravilloso algo me dice que va a haber cambios acá en los futuros de vinil si vamos a cambiar el rubro no tiene voz de radio si de los 80 90 totalmente yo no se si el puesto lo tengo que cuidar yo o radio ay caramba oye que maravilloso vámonos con una pausa musical entonces para que puedan disfrutar también vámonos con Two Times de An Lee perfecto vamos con An Lee con Two Times acá en el vinil los cacetes ya regresamos regresamos nuevamente redundando por acá como todo viernes como las agarran el aire como todos los viernes a partir de las 20 horas Chile cuando ya son las 20 y 45 la hora se ha ido lenta y me parece maravilloso de verdad que si la compañía que grato ha sido compartir con ustedes de verdad ha sido muy sabroso estar con ustedes sabroso por los que sabroso de verdad oiga durante la pausa musical el pandito y yo degustamos el nombre del mini eclair mini eclair mini eclair eso lo consigue en cafetería la once san diego 261 local 52 ya saben imperdible que postre tan impresionante que divino de verdad Everly nos decía que amaba la cara de las personas que probaban este postre es única es única la cara y realmente es una sorpresa no les voy a decir que pasa los voy a invitar a que vayan y que lo prueben es mejor es mucho mejor porque no quiero que se pierda la mano y darle el gusto a Everly que pueda ver las caras las colecciono las caras tener un instagram propio con todas las caras antes de probar permíteme si en serio porque es que es increíble la cara que pone la gente cuando prueba ese producto en específico oye no de verdad que si queda pendiente el otro que es el mini berlín de nutella que Everly dice que si lo pellizcas un poco se desborda la nutella de nutella si eso lo vamos a hacer lo vamos a comprobar no te creo pero bueno vamos a comprobar luego oye algo importante que nos estaban contando Daniel y Everly es que no solamente aparte de ofrecerte un grato ambiente un ambiente no solamente con buenos productos con productos frescos sino también un ambiente musical maravilloso ellos también ayudan a lo que vendría siendo la orientación aquellos emprendedores que están en el limbo o sea aquellas personas que tienen algún emprendimiento tienen alguna idea que dice oye no tengo ni idea cómo empezar aquí está Daniel que nos puede orientar a unos un poco de eso si fíjate William efectivamente nosotros hemos tenido una digo grata experiencia o nutrida experiencia con todo este tema del emprendimiento y por ende nos gusta ayudar a aquellas personas que también quieren quieren surgir y que quizás se levantan en el día y dicen oye quiero hacer un emprendimiento pero no sé qué hacer no sé cómo hacerlo es muy difícil es muy complicado es difícil es complicado sí es imposible no y por esta razón nosotros ofrecemos este tipo de ayuda de manera que puedan ir y nosotros damos toda la orientación que necesitan es que quiero un local de comida nosotros lo orientamos todos los pasos a seguir tenemos personas también que nos profesionales que nos apoyan con todo este tema contadores abogados un diseñador de páginas web bueno váyala váyala porque es mi profesión sí soy programador y si necesitas tu página web también te la diseñamos maravilloso además tenemos otra actividad que te va a interesar bastante William a ver si pronunciamos bien las canciones a ver si podemos pronunciar bien las canciones gracias cada sábado cada sábado tenemos un club conversacional de inglés allá mira va una profesora titulada sí titulada un grupo de personas siempre varían entre sábado y sábado y creamos un ambiente bien grato allí y todo es en inglés una hora una hora y media hablando inglés bien interesante el club y bueno está cordialmente invitado cuando quieras gracias necesitaba esa invitación la verdad y el horario es bien flexible sí a qué hora podemos hacer la invitación a todos aquellos el horario es de siete a ocho y media perfecto siete de la noche a ocho y media de la noche todos los sábados todos los sábados en dónde en aquí sí tiene que ser por nataniel cox veinte sesenta por el horario por el horario ya que la galería que es importante ya vamos a mencionar los horarios nosotros trabajamos de lunes a sábado de nueve a las dieciocho treinta perfecto pero la galería cierra a las siete pm de manera que solo queda abierta la puerta por nataniel cox y seguimos allí claro nosotros seguimos abiertos pero en el caso del club conversacional deben entrar por nataniel cox y ahí nos van a encontrar a esa hora perfecto maravilloso de siete a ocho treinta maravilloso o sea mire no solamente te dan un producto delicioso un producto sano un producto innovador los ayudan a personas como yo que necesitan qué mal inglés tienen un club de conversación en inglés no solamente eso sino los orientan los ayudan a aquellos emprendedores que nos escuchan bastante a poder a saber cómo dar ese primer paso que es más importante y como dice daniel que es difícil que es complicado ellos lo han ellos lo han vivido porque son unos emprendedores afortunadamente y hasta los momentos con mucho trabajo duro con mucho trabajo inteligente también se han posicionado y se han sabido obtener o captar una clientela bastante importante que era lo que me habían mencionado anteriormente efectivamente y sobre todo el trabajo en equipo importantísimo maravilloso maravilloso si detrás de nosotros hay personas también que han colaborado bastante que Lucy trabaja con nosotros gracias Lucy si Lucy es un apoyo bastante fuerte en la cafetería porque ya conoce la dinámica del delivery toda la galería desayuna Lucy corre Lucy lleva Lucy conoce la atención al cliente maravillosa la música baja el volumen Lucy conoce todo eso sabe que al cliente le gusta con azúcar que al cliente le gusta con el dulzante o sea son tips tan importantes a la hora de atender al cliente que no hace falta estar uy usted que va a tomar Lucy sabe todo eso Lucy conoce todo Lucy es como una inteligencia artificial si tal cual porque de repente si de repente me hacen un pedido en un banco y Lucy ya sabe que ese sándwich no lleva mayo que este si lleva o sea Lucy conoce que el jamón es así que este no le gusta el queso derretido es maravilloso el apoyo o sea esa esa atención exclusiva que vendan porque es una atención exclusiva tremenda fidelización porque que sabroso eso que tú vayas obviamente si tú vas seguido a un sitio claro son por dos cosas por la calidad de sus productos y o por la atención claro entonces ustedes que no me cabe la menor duda porque ya he probado sus productos y ahora que los conozco no me cabe la menor duda que la calidad de atención sea maravillosa que vayas y te digan lo de siempre claro regaloneamos a los clientes porque a aquel cliente le gusta la arepa integral con linaza con chía o sea hay una variedad sí personalizamos los productos también que maravilla se adaptan a esas necesidades por ejemplo aquellas damas que me quiero comer una arepa pero no quiero algo tan contundente vámonos con algo un poco más ligero claro me le colocas avena me le colocas chía linaza quiero esto quiero este queque para asado familiar con esto con aquello rellénamelo de mermelada de piña o sea es innovador los productos aparte de los que tenemos hacemos fiestas de cumpleaños los queques personalizados más grande lo quiero cuadrado lo quiero marmoleado como el cliente de verdad lo necesita estamos a la orden se personaliza oye maravilloso de verdad este había algo importante que me habías dicho en relación a aquellas personas que asistan a donde San Diego San Diego 261 local 52 tenemos una sorpresa allí porque aquellas personas que asistan el día de mañana y mencionen la radio que escucharon el programa van a tener vamos a tener dos para dos dos parejas un desayuno y una once totalmente gratis perfecto las dos primeras parejas las dos primeras parejas que lleguen van a tener el desayuno y la once gratis por supuesto vamos a tomar la respectiva fotografía y la vamos a publicar en nuestro instagram cafetería la once ya saben ya recuerdan la cuenta en instagram y por supuesto esa foto una vez que nuestros amigos Evelyn y Daniel las tengan obviamente la voy a subir yo a la cuenta para que vean que ellos se comprometen con su clientela y está más que demostrado por eso que tienen tantos clientes fidelizados directamente en su emprendimiento muchachos ya son las 20 y 53 horas que nos queda poco tiempo pasó súper rápido esa última oye que busca la mía dije que la hora se ha ido lenta y ahora voy a aprender de eso voy a aprender de eso este de verdad que gusto porque realmente fue un gusto como todos los viernes haber tenido personas de una gran calidad una gran calidad no solamente en sus productos porque gracias a su confianza a su asistencia y por supuesto a nuestro paladar colectivo podemos confirmar y comprobar que realmente los productos y aquellos emprendedores que están viniendo se están esforzando muchísimo muchísimo entregan todo su corazón su tiempo su dedicación y aquellos que no conocen lo aprenden en el camino y no es que te vas a comer un producto a medio hacer sino que te comes realmente algo al final de muchísima calidad y yo agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación si tiene alguna persona que también esté en este mundo del emprendimiento y esté luchando tanto como ustedes es totalmente bienvenido esta es su casa esta cabina también es su casa gracias cuando quieran venir nuevamente que vayan a implementar algo nuevo no duden William ya tienen mi coche el queque de ajo el queque de ajo el de cebolla por supuesto vienen y lo promocionamos y más importante aún lo probamos o no para la interesa la parte más importante muy bien por supuesto les recuerdo por si acaso no se vayan a ir ya que después de vinilos y cassette viene un programazo de lanzados aquí en www.radio.cl por supuesto Náquero Cristian siempre tiene las bandas de acá de Chile con la mejor música cumbia tiene todo varios tipos rock hoy día vamos a tener una mezcla vamos a estar entre la cumbia y el rock vamos a tener dos bandas invitadas así que va a estar bastante entretenido el programa de hoy perfecto ya saben entonces no se vayan a despegar de la sintonía de www.radio por supuesto siempre brindándole lo mejor la mejor atención la mejor programación los mejores invitados por supuesto así que por favor comiencen a despedirse gracias 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 por esta invitación y queremos ser un espejo para esos emprendedores que de repente se encuentran en una encrucijada de no poder arrancar de que oye tengo miedo nosotros también tuvimos mucho miedo pero ese miedo conviértalo en positivismo no hay que preocuparse sino ocuparse sencillamente como eso que vean que si se puede perfecto bueno William de verdad a los dos agradecidos por esta atención super atención en esta radio fabuloso no se imaginan lo bien que se siente estar aquí de verdad y bueno en relación a los emprendedores de verdad no se rindan no se rindan continúen como les dije antes no es imposible es difícil si es difícil pero no se queden en eso no se queden es que no lo voy a hacer porque es difícil sigan adelante no se rindan ya saben tremendo mensaje de personas que lo han hecho se han esforzado muchísimo y lo han logrado se mantienen y con esta calidad de producto y con esta calidad humana estoy seguro que esto sigue sigue hacia arriba sigue hacia arriba pandita bueno si en verdad la calidad de producto demuestra la calidad la calidad humana que son ustedes así que muchas gracias por haber estado acá con Vinilos haber estado en Radio Hoy y obviamente las puertas de Radio Hoy para si quieren hacer promoción hacer algún spot radial o si quieren hacer lo que quieran para seguir dándole fuerza a su emprendimiento cuenten con Radio Hoy cuenten con Vinilos y Cassette porque de verdad las puertas están más que abiertas para ustedes gracias excelente muchas gracias muy bien y bueno como todo lo bueno se acaba afortunadamente todavía este que no este ya estamos por llegar al final de nuestro programa cuando ya son las 20 y 57 los invito a permanecer en la sintonía de www.radio.cl viene lanzados y seguimos con buena música así es durante toda la noche los invito hasta el próximo para el próximo viernes a la misma hora a las 20 horas Chile donde por supuesto traeremos la mejor música de los 70 80 y 90 por supuesto por acá por Vinilos y Cassette así que muchísimas gracias por la fiel sintonía nos vemos la semana que viene cuídense mucho pásenla bien nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.